Ya sabes que en nuestro canal te mostramos generalmente cómo se hacen las cosas, pero también en muchas ocasiones te mostramos qué cosas vienen ya hechas para dar soluciones interesantes en el bricolaje, en la decoración o en la jardinería. Y es el caso de lo que traemos hoy, el sistema ClickUp. Vas a ver que es un sistema muy curioso porque, aparte de que tiene un diseño con una concepción que realmente aporta aspectos muy interesantes, además nos puede servir de inspiración si queremos hacer nuestras propias creaciones. Te voy a explicar primero cuál es el concepto en el que se basa este sistema. Habitualmente, cuando nosotros queremos decorar el jardín, pues buscamos soluciones pensando en criterios decorativos. Si los enanos de jardín, por ejemplo, son estupendos, son muy simpáticos, nos acompañan mucho, pero no hacen nada especial. En este caso, este sistema lo que pretende es dar una solución decorativa para crear tu propio estilo decorativo que, al mismo tiempo, tiene aplicaciones funcionales que son enormemente útiles para el jardín, ya sea en aspectos de iluminación o en aspectos de fomentar la biodiversidad. ¿Y cómo funciona? Pues, como es habitual en los productos de nuestros amigos de Gardena, ellos lo que hacen es utilizar su experiencia en las cosas que funcionan muy bien y transferirlo a nuevos productos. En este caso, el sistema está basado en este tipo de sujeción One Click que nos permite que sea intercambiable este poste para poner encima todo este tipo de elementos de funcionalidad que te decía. Para instalarlo en el suelo, viene con ayuda de esta pequeña barrita que sirve como estribo para que nosotros apoyemos la lanza que hay en la parte inferior y, pisando en el estribo, lo pongamos en la posición que corresponda, siempre manteniendo, lógicamente, una buena verticalidad. Con esto conseguimos que un elemento tan pequeño como es este poste nos dé soluciones que, habitualmente, cuando tenemos que crear nosotros mismos este tipo de postes para poner encima ya sea comederos, ya sea cualquier tipo de elemento en el jardín, generalmente tenemos que recurrir a sistemas mucho más complejos desde el punto de vista de su volumen y desde la forma de trabajarlo. Si queremos utilizarlo en sitios donde no podemos clavar el poste, también tenemos para poner cualquiera de los elementos este tipo de soportes especiales para las barandillas. Nos sirven tanto para barandillas curvas como para barandillas cuadradas de hasta 5 centímetros que podemos regular la sujeción de esta manera. Y tiene el sistema One Click arriba para conectarlo exactamente igual. Con este sistema de sujeción lo podemos colocar también, por supuesto, en cualquier soporte que tengamos en el jardín o en el balcón. Iluminación. Tres elementos. Los elementos que nos permiten, por una parte, tener una iluminación íntima y que también son muy funcionales porque, hoy día, el uso de velas o de antorchas con esencias tanto aromatizantes como repelantes de insectos, también son muy habituales en los jardines y en los balcones. El porta velas, que nos permite poner velas de hasta 8 centímetros de altura y 6 de diámetro, que son los formatos habituales para este tipo de soluciones. Tiene una campana de vidrio que la protege del viento o de la lluvia. La antorcha. Tiene un depósito de aceite para antorchas que se rellena sacando a rosca la mecha. Esta mecha es, además, regulable en altura para que nos dé una llama más o menos alta. Tiene un depósito de 350 mililitros que nos sirve aproximadamente para unas seis horas de funcionamiento. Desde el punto de vista de la seguridad, este sistema que tiene de cierre con la mecha impide que, aunque se vuelque, se pueda salir el contenido del interior y tiene una caperuza metálica orientable que también le protege del viento y de la lluvia. Así como otros elementos, nosotros podemos construirlos a nuestro estilo. En el caso de las antorchas sí que es importante que nos vayamos sistemas homologados de ese tipo porque tienen aspectos de seguridad que nosotros no podemos imitar con las creaciones propias. La cucharita que trae es el clásico apagador de velas que utilizamos en este caso para la antorcha y que tiene, además, un dispositivo para poderlo colgar directamente para que se quede fijo en el poste. En ocasiones no queremos una luz íntima, sino que queremos luz, así que tenemos que recurrir a una lámpara solar. En este caso lo que tiene es este módulo solar policristalino en la parte superior que recoge los rayos del sol y, cuando lo desenroscamos simplemente con un giro, en el interior encontramos una pila recargable que es la que actúa como batería para acumular electricidad. Esto nos da hasta unas seis horas de iluminación por la noche. Esta pila interior podemos cambiarla puntualmente si necesitamos utilizarla y no está cargado por una pila normal de AA. El interruptor que tiene en la parte superior nos sirve para activar o desactivar el funcionamiento de la lámpara. Cuando está activada, en el momento en que llegue la noche y el sensor crepuscular se active, se encenderá y, si quiero apagarla o sencillamente que no esté funcionando, cuando apriete el interruptor queda en posición OFF. Siguiente grupo son estos elementos que tienen carácter decorativo también pero que van destinados, en este caso, a fomentar la biodiversidad. Por cierto, que, como los otros, son también resistentes, por supuesto, a la intemperie, tanto al sol como a las heladas. ¿Qué elementos son los que destinamos a la biodiversidad? Pues, por una parte, estos que nos sirven para los pájaros. Vamos a fomentar la presencia de especies autóctonas, de pájaros insectívoros y a convivir, en definitiva, con la fauna que tenemos más próxima. Para esto tenemos esta pequeña zona donde van a bañarse y, por supuesto, vamos a alimentarlos para que sepan siempre que tienen un sitio en nuestra mesa cuando lo necesiten. El diseño del comedero está planteado de manera que los pájaros, al posarse, no dejan excrementos en el interior y la campana la podemos retirar y lavarla aparte sin ninguna dificultad. Y, por otra parte, tenemos también la necesidad de tener determinado tipo de insectos. Insectos polinizadores e insectos, en este caso, que se puedan comer los pulgones. Así que vamos a proporcionarles un estupendo hotel y ves por eso que tiene distintas configuraciones nuestro hotel. Tiene habitaciones que son del gusto, de las abejas, de las marijitas, de las mariposas y, nuevamente, también estas son para otro tipo también de abejas, siempre abejas silvestres. Lógicamente, como hablamos de biodiversidad, tanto las maderas que se utilizan en el hotel de insectos como los postes son de madera FSC. Y, por último, un elemento decorativo, como este macetero, que me permite tener las especies que yo quiera elevadas e independizadas del suelo para evitar, por ejemplo, las plagas de caracoles o de otros limacos. Como veis, el macetero tiene unos orificios de drenaje que están dispuestos de tal manera que, cuando gotean, no discurre el agua a través del poste y cae directamente al suelo. Ya veis, por lo tanto, que es posible conciliar la decoración, el crear ambientes propios en jardines, en balcones, en terrazas, con tener, además, elementos funcionales que fomenten la biodiversidad y que nos hagan una vida más confortable en los entornos exteriores. Así que solo nos falta tu like, que te suscribas al canal si no estás todavía, acuérdate de dar a la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del jardín. ¡Suscríbete al canal!